buenos días mi gente como están yo aquí estoy ya mire preparando unos frijolitos unos frijolitos unos platanitos por allí porque tenemos visita gracias a dios tenemos visita y este tenemos huéspedes en la casita entonces vamos a hacerle un rico y suculento desayunito a nuestra visitante en el nombre de dios que sí así es de que aquí por aquí tengo mire tengo ya para hacerle un poquito de cómo se llama de huevo es el rico desayuno para todos el rico desayuno para todos para poner el teléfono porque ya ve que uno con una mano no puede cocinar este vaya voy a atraer el churute este para ponerlo entonces nosotros tenemos salida bien temprano yo tengo un compromiso hoy en la mañana que ir a hacer tenemos que ir a hacer un trabajo entonces este mañana y más de lo debido me levanté a las cuatro y media pero me voy a poner este churute y me levanté a las cuatro y media a medio ordenar medio ordenar y cocinar y cocinar y hacer el desayuno porque nosotros no tenemos que ir ya desayuno también a la labor que vamos a hacer entonces hay que levantarse a la mañana para para la cocinada y gracias a ustedes que nos acompañan en todos momentos en nuestras cocinadas en nuestras labores cotidianas y estamos en el rico lindos mes de diciembre bueno todos los meses son lindos y sabrosos mi gente chula todos son preciosos pero este ya viene el 2024 yo nunca pero nunca cuando tenía quizás 10 años 10 años atrás ahora tengo tengo 38 y cuando tenía 28 nunca me pensé que iba a llegar al 2024 así que vamos a a cocinar aquí el rico desayuno lo vamos a acompañar de plátanos de platanito de de como se llama de platanito frivolito lo normal verdad lo normal yo creo que el de este desayuno donde quiera es igual así lo hace así que vamos a estar aquí cocinando este rico desayunito porque nosotros nos vamos a trabajar por allá vamos a acercar una parcela y nos vamos a ir zumbadito mamita así que gracias a usted por que nos acompañan mañana y tarde todos los días de nuestra vida muchísimas gracias gracias a gente que ya estuvo aquí la primera cocinadita y seguimos con la otra en el nombre de Dios que sí y ya va a estar rico y sabroso este suculento desayuno que lo vamos a preparar el día de hoy gracias a Dios porque hay que continuar con las labores yo sé que muchas de ustedes madrugan también a cocinar o hacer alguna labor o algo que tengan que hacer antes de salir de la casa porque miren yo uno de mi mujer siempre antes de salir lo primero que tiene yo lo primerito aquí en el salvador lo primerito lo primerito lo que yo estoy pensando son los frijoles que los frijoles se tienen que hervir hay que hervir los frijoles que no se me vayan a agriar es lo primero que yo pienso cada vez y yo ya si hay algo yo sé que muchas de ustedes van a decir métalos a la refri métalos a la refri para que no pero vamos a poner estos frijoles por aquí o sea métalos a la refri me van a decir ustedes y yo no los meto a la refri porque yo siento que la refri le quita el sabor ajá yo siento que la refri le quita el sabor por eso no los meto a la refri vaya entonces yo los dejo así en herver y herver y herver ajá aquí este hombre se tiene tanta cosa tanta cosa que tiene que pensar uno de mujer para salir uy para que Dios guarde y los hombres verdad diferencia de los hombres con nosotros las mujeres es que solo saben se van y tranquilito uno de mujer toda la vida este viejito este como este uno toda la vida tiene que andar pensando y ya deje listo esto y ya deje listo lo otro y el que no se que ay no no es fácil mamita díjame que no es fácil pero bueno gracias a Dios que somos madres somos tías somos abuelas somos esposas somos amigas somos de todo somos mujeres 4x4 mi gente belleza ajá que estamos con todo siempre siempre haciendo algo si no estamos haciendo algo lo inventamos inventamos pero que los oficios no los defraude oficios el que nunca nos va a fallar ajá alguien que mire que se nos tiene un rico de sal yo no malita pero mire me voy a hacer aquí media vuelta porque no quiero que me vaya a quemar porque hay veces que por andar platicando con usted yo por eso casi 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 siempre nunca nunca cocino cocino este platicando porque ya me han pasado se me queman ajá porque no se cuando la comida conmigo para platicarlo se esmera a quemar pues digo yo no hombre porque mejor platico digo yo cuando ya cuando ya haya terminado porque no hombre no vaya a querer lo traiciona uno en huevo y uno tranquilito cocinando dice uno y nada así es que si bendito Dios verdad por nuestros sagrados alimentos que Dios nos provee en el diario vivir día a día en el desayuno en el almuerzo en la cena vamos a hacer unos ricos unos ricos desayunitos al estilo de una blog 503 mamita a ese estilo lo vamos a hacer en el nombre de Dios que si siempre yo cuando tengo visitas siempre ando pensando ay que este bien que le guste ay si porque pues uno se pone nervioso ¿verdad usted? cuando no le conocen pero cuando cuando las las amas de casa son 100% seguras no les pasa eso pero las que son inseguras como yo si les pasa eso porque uno siempre anda pensando y será que le va a gustar y será que no se que pero en el nombre de Dios que si en el nombre de Dios que si mamita que le vaya a gustar ya estamos aquí procediendo a hacer mmm ahorita le enseño aquí como ver el huevito claro me ha mostrado este churutillo aquí tenemos ya unos listos ahí están unos listos y aquí tenemos el el huevito gracias a Dios tenemos el huevito aquí ajum va bien revolviéndolo ahí con su con su debido voladito no tengo tomate y me va a decir ¿por qué no le puse tomate? no tengo no tengo se me ha terminado ajum y para no estar peleando con la cocina ni con la cacerola yo le dije yo no cuidadito cacerola no me va a pedir tomate que no tengo así que lo vamos a hacer así solo con cebollita y y ¿cómo se llama? con cebollita y y y chile y chile verde de mía gracias a Dios ajum y así es que miren mi gente ay vamos a ver le voy a preparar un poquito de café también un poquito de café un poquito de café a mí me he preguntado para este churutillo de aquí este voladito lo venden en freun a mí me lo regaló Nubia y Ver me lo regaló Nubia y Ver se regalan y ella me lo regaló así que por eso tengo esposito para las para las familias que tengan de esta botella que compren agua de esta botella ay cuesta usted dándole vuelta a eso así que ahí está ahí lo venden en freun en freun me lo mandó a comprar ella y yo lo voy a recibir ahí lo venden en freun ajá pero yo no lo conocía antes si ella no me lo regala yo no lo hubiera conocido ajá gracias a Dios primero porque por medio de Dios ustedes me han conocido se han quedado con nosotros entonces bendito Dios Padre que Dios los bendiga grandemente gracias por ese gran corazón mi gente bella gracias por ese gran corazón inmenso que nos tienen Diosito me los pide y me los bendiga siempre yo voy a continuar aquí con el desayuno en lo que 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 termino y vamos a y le voy a decir ya después un ratito como me quedó el desayuno cuando ya esté listito listito vaya vaya lo voy a preparar vaya mamita un ratito un ratito una pausa vaya vaya ay ya adiós Don Mauri miren Mauri ya está desayunando allá se quiso quedar él ahí en aquella mesita junto a los gatos y nosotras aquí estamos con Rebequita desayunando también gracias y esto es lo que voy a desayunar yo también bien rico yo no desayuno a esta hora pero la quiero acompañar gracias gracias Dina gracias están buenos los mejores están deliciosos y a que horas come Dina más tarde ah si como a la una a las dos y media mmm más tarde más tarde yo también Dina a veces como más tardecito pero hoy dije voy a desayunar temprano porque voy a ir a trabajar con los a trabajar a ver a ver con los muchachos a ver con los muchachos si si no el quiera que no que falta una cosa que hay que ir a comprar si ajá si es cierto por eso uno siempre anda con el tiempo pensando es cierto que tener andar con bastante tiempo al andar corto de tiempo exacto yo dije no mejor hoy si desayunan no voy a hacer que ni tenga tiempo de almorzar sí ajá y los comedores yo cuando salgo los comedores aquí hay cierta hora que ya no hay desayuno hay cierta hora que ya no hay almuerzo están esperando las pupusas y a veces uno le toca aguantar hambre ajá mejor es de mejor comer cabal Dina si me tocó algo ayer corriendo rapidito comiendo rapidito y dije no mejor el desayuno sí mejor tranquilita con la chef dije yo jajajajaj pero que bueno que le gustó este nuestro desayuno chico gracias bueno se cuidan saludos jajajaja jajajaja